En el uso de la palabra, la senadora Verónica Camino Farhat. Presidenta, permítame un segundo. Ahora sí, muchas gracias, presidenta. Buenos días, tardes ya, compañeras, compañeros. Con todo el permiso y también quiero a la senadora Malumichel, primero, reconocerle siempre, como ya lo han hecho todos los compañeros de esta lucha, yo soy hija de una mujer sobreviviente del cáncer de mama y si es una situación que amerita tener un mes, por supuesto, pero de igual manera quiero decir que para mí no es excluyente que nombremos octubre como el mes de la ciberseguridad y que al mismo tiempo conviva con el mes de cáncer de mama. ¿Por qué? Hay un punto donde estos dos nombramientos convergen y no podemos dejar de verlo. ¿Cuáles? ¿Quiénes son las víctimas principales de los delitos de ciberseguridad? Las mujeres. A través del espacio cibernético de la internet hemos visto casos donde mujeres han resultado abusadas, acosadas, secuestradas y, por supuesto, pues todo termina, o no todo, pero mayormente esos casos pueden acabar en feminicidios. Es por ello que desde la perspectiva que nosotros tenemos en el grupo parlamentario del Partido Verde estos dos meses pueden convivir, internacionalmente están ya nombrados. Es por ello que les pido a todas y a todos los senadores y senadoras aquí presentes que por favor nos apoyen con esta iniciativa. Y recalco, no es ni desplazar el mes de cáncer de mama, no es excluir, sino al contrario, se trata de construir, de unificar estos dos nombramientos en torno a una lucha que todos, porque creo que todos los senadores que aquí están nos apoyan a las mujeres y de todas, que es el bienestar y el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Muchísimas gracias, presidenta.